¿Qué es la campaña de seguridad? Así es, estamos ya en la cuarta edición de la campaña de seguridad. Bueno, cabe recalcar siempre que la organización de la misma la hace NADI, que es un ente nacional, que es Natación Aplicada al Desarrollo Infantil. Básicamente es una campaña que va dirigida a los niños, justamente por eso el nombre, pero que también nosotros, a los adultos en las clases, también bajamos algunas cuestiones del índole de seguridad para que también los adultos tengan en cuenta este tipo de actividades. Bueno, nosotros sabemos que se realizan actividades a los fines de poder hacer práctico esto de la campaña, que no quede en algo teórico, y fundamentalmente necesitamos un espacio físico, por eso Guaitana participa. Así es, desarrollamos a lo largo de todo el mes actividades tendientes a concientizar, educar y prevenir justamente todo este tipo de accidentes que pueden suceder en cualquier momento. Ayer subimos justamente un lindo video que hace hincapié que en cualquier lugar que haya un líquido puede haber un accidente acuático, o ir por inmersión, o agregamiento por inmersión, por ejemplo en bebés, en niños menores de 3 años. Tenemos una estadística bastante compleja acá en la Argentina, tenemos unos 400 casos de agregamiento a nivel nacional, de los cuales 50% son menores de 19 años, y de esos 19 años, menores de 19 años, tenemos un 50% que son menores de 3 años. O sea, quiere decir que la mayor cantidad de índices de agregamiento los tenemos en niños menores de 3 a 4 años. Entonces, nosotros trabajamos con todo este tipo de grupos etarios, entonces damos la capacitación para todo este grupo de gente que está en riesgo, obviamente, permanentemente. Bien, además de eso, cuando hablamos de adulto, parece que no basta con saber nadar. Hay accidentes que se dan y hasta muertes que se producen aún sabiendo nadar. Sí, por supuesto, eso no tiene que ver con la seguridad acuática plenamente. O sea, hay situaciones que se pueden prevenir sin tener en cuenta justamente el saber nadar. Vayamos a un caso particular, si un niñito de 3, 4 años, 2 años inclusive, que están recién apareciendo a caminar, una mamá o una familia desprevenida pone un balde con agua, un niño cae en ese balde y es posible que pueda perder la vida con eso. O sea, son detalles muy mínimos a veces que uno no tiene en cuenta, pero que en definitiva hacen la vida y la muerte, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Todas las actividades se llevan a cabo dentro de lo que es el natatorio de Guaitana? Sí, sí, todas las actividades se desarrollan acá y en las clases de los niños, o sea, en las clases regulares que tenemos para los niños. Como te decía, también los adultos este año hemos incorporado unas cositas nuevas dentro de las cuales vamos a hacer cursos de RCP. Cuatro cursos de RCP que de la mano de SOMASI vamos a estar trabajando en conjunto para desarrollar cuatro turnos diferentes en los cuales van a poder los adultos, porque no se puede hacer para los niños. Los adultos van a practicar RCP, van a ponerse al tanto del tema. Todos nuestros alumnos, la idea es convocarlos a todos, hacerlos participar. Por eso buscamos la cantidad de cursos disponibles y la cantidad de turnos disponibles para que ellos puedan en sus momentos libres poder participar. Muy bien. Esto es una gestión que inicia Guaitana, no tiene que ver con lo que respecta a la campaña. Eso en ese sentido, sí. Hemos incorporado este año, hace mucho tiempo que me estaba dando vuelta el tema. Bueno, pudimos con SOMASI, que es el que nos hace en el monitoreo del agua, de calidad de agua, así que conjuntamente con ellos hemos desarrollado estos cursitos que vamos a estar trabajando con los adultos. Gracias. 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 Gracias.